Siempre derramando la mera Graciela Y sigan hablando hasta que ya no les duela la mera Graciela derramando Suena porque me la estoy rifando Esos puñetas se están mamando Porque los estamos superando Ya no encuentran la pinche manera Que quieren hacer sus tiraderas Que sigo fumando la ramera No necesito de mi bandera Nada haces sola pinche perra Soy el de las rimas verdaderas Y eso les duele porque no puedes mejorar Lo que hago mejor no te enredes Tú no tan niveles que a mi me la pelas Metido en problemas No sabes si ya te anivelas Se sienten los reyes Solo son princesas Tu nombre se lo copiaste Una marca de cerveza Tu nombre se lo copiaste Una marca de cerveza Tu nombre se lo copiaste Una marca de cervezas Se sienten los reyes Pero solo son princesas Tu nombre se lo copiaste Una marca de cerveza Pendejo recuerdo lo que tu decías Que en esto yo nada sería Pensabas que me dejaría Que me vencería Que me callaría Que nada haría Ya viste que era mentira Vivías en tu fantasía Te he engañado Y hoy la boca te estoy callando La mera Graciela estoy derramando